Presenta, el show después del late y ya quedan luego sus chulipan así que sujétame un poquito vamos a hacer la entrega de este está enlazado, estaba compartiendo compadrecito no te vas a comerlo hay que estar acá adentro oye, el horario decía bien plana dos y media, papá ¿cómo está los muchachos? ¿todo bien? todo bien, compadre la familia está de lujo tenemos muchas sorpresas, así que muchachos prepara el seque la noche es larga oiga, el negrito, esto gracias a Luis Tomás, Luis Tomás de Canecería Santa Ema oiga, Pancho usted con tanto agradecimiento limpiese aquí un poquito no, si está bien, está bien ocupe el babero oye, negrito, pasa por favor voy para allá, voy para allá venga, por favor, venga acá, intégrese voy para allá el tiro, comito, voy para allá vamos, estamos esperando oye, el negrito, pero está atravesado oye, pero te haga de rato, te haga atravesado por un choripal y las chiquillas ahí lo están pasando bien por primera vez que veo a un asado que se hace solito mira ahí, mira como el pancho del sur entra mira, mira, ahí está pasa, pasa, pasa pasa, pasa, pasa pasa, pasa, pasa pasa, pasa pasa, pasa gracias a ver a ver al lado de mi vida el piano no lo escucho hay una nocheita que alegre que decía que alegre que decía que alegre que decía de poder hacer los canzones como los cirugos arrancheros de los comienzos venganar En el camino le fue, allá de rancho grande, allá donde vive ¿Está? ¿Está Cherazúa? ¡Eeeeh! Oye, ¿Cherazúa o Cherazawa? ¿Cherazawa? ¿Siempre la pillo comiendo a usted, señorita? Lo que sea Peguen un mordisco de manera sensual Oye, pero mira qué sensualidad, qué sexy Oye, una canción para Adilito Viñiga, ¿Cómo dejar de amarte? A ver Oye, Pancho, se muere aquí como un viejito, a fila A ver, muérase, Panchito, muérase, muérase Oye, no, lo están pasando mal afuera, lo están pasando más o menos ¡Pancho! ¡Para la música! No escucha nada Ahora, Camisqui, perdón, perdón Ahora sí, Pancho, usted se mueve como un muñequito, puede hacer un movimiento así A ver, eeeh Oye, estamos hablando de, estamos hablando de fútbol, ¿cierto? No nos importa, no nos importa lo que están hablando afuera Estamos contentos ¡Camisqui, Camisqui! Un chiste ahora, un holiste Y yo fui a ver cuando en Chile jugó con Egipto Y ustedes saben que los jugadores Egipto cuando se lesionan no los sacan en camilla Los sacan en cabello ¡Muy bueno! ¡Es muy bueno! Oye, y nosotros, son muy quemados los Egiptos Los jugadores Egipcios son muy quemados porque cuando uno se quiebra la mierda Los vendan por 500 años, los meten en un sarcófago y ahí los dejan ¡Ya! ¡Y se divertirá! Oiga, Pancho de Sur, me está llegando un mensaje Dígame nomás Tengo una visión Te apuesto, eeeh, eeeh, que la cherasuda está atravesada con un churipán, pero no el primero Oye, llegó acá diciendo que no se había comido su churipán del día de hoy ¿Y le tocamos entregarlo? ¡Por favor, entrégaselo medio crudo! ¿Ah? Oye, ¿recibieron? ¿Le mandamos, no? ¿Ah? ¿Le mandamos, ¿recibieron o no? ¿Cómo? ¿Le mandamos churipán a ustedes? ¿Recibieron? Sí o no, es que no ha llegado nada para acá, o... ¡Mira, mira, mira! Pero no la queremos mirar Ahora sí, ahora reparto, ahora reparto Oiga, Panchito Oiga, Panchito, hace mucho frío afuera o no? Eeeh, a ver, déjame a la chiquilla A ver, pregúntale a la chiquilla, pregúntale Sí, sí, alguien, hace mucho ¡No! ¿Cómo que le pasa? ¿Tienen mucho frío? Oye, pero puro, puro... ¡Puro hueso! ¡Puro hueso! Oiga, pero puro, puro hueso ¿Qué es puro hueso? No más puro hueso ¡Aquí vamos a levantar! Oiga, nosotros estamos cantando con el gran Nero Viñera acá adentro ¿Ah? ¿Voy a ir afuera? ¿Voy para afuera? Oye, se fue para afuera, el Nero le dio hambre Oye, supiste que al Nero lo llevaron del 13, va a ser una teleserie No, te puedo creer, ¿qué va a ser? Le dieron un pequeño papelillo dentro de la historia, no es grande, el papel que la va a dar ¡No! 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 ¡Ya, Machito, lo dejamos! ¡Vamos! Oye, ya, pero los cabros están hinchados ya, ¿verdad? Oye, estamos... ¿Qué es lo que siente? Que el ranking vale... ¡Por favor! ¡Urgente realicemos esa situación! Pero aquí estamos contentos, vea, con los rancheros Estamos con el gran Nero Viñera Que se nos va, se nos va a Brasil, a seguir a la roja Y va a llegar Raja Oiga, le digo una cosa El ranking lo hacemos nosotros, señor, así que no nos falta el respeto ¿Cómo, perdón? El ranking lo hacemos nosotros, aunque no nos falta el respeto No, 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 no Oiga, no, 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 no Es que me falta un buen hidratista ¡No hay, no hay, no hay! Oye, eh, déjame, no, no, pregúntelo, acá tengo la chiquilla Lo bueno, Machito, eh, ha comido poquito usted, ¿o no? Eh, estoy probando, eh, gracias Luis Tobán ¡Gracias Luis Tobán! ¡Gracias Luis Tobán! ¡GRAAAAAAAAHHHH! para toda la semana, Luis Tobal oye, no, pero aquí estamos todos estamos con el Negro Tomar, Luis Tobal negro, cuando muera así que descanse y usted dijo que iba a cantar? no ha cantado nada? son, son oye, lo bueno, lo bueno que al negro puede tampoco prenderlo, ah no, 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 no. el Señor con la voz el Señor con todo ¡Vamos! ¡Los güanteros! ¡Que nadie nos mira rica! ¡Eeey! ¡Vamos! ¡Nos que te ha encantado, hay niña! ¡Vamos! 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 No se la sabe el negro Oye, hay que esperar que el negro trague para que cante Lejos que el ranking de mi Nooo, oye escúchame Pancho Le voy a decir una cosa El negro está por ahí o no? Está vivo No, vivito y coleando Ya, yo tengo el encargo de Sebastián que tiene que cumplir con su trabajo Así que yo no quiero escuchar cantar Venga, te recomiendo que le pague ese poco el grito Y tú, mis amigos, los macheros y las ventas No, si me parece mucho, de verdad Pero lo que no... ¿Por qué no se toca un temita a ustedes? Los que se saben a ustedes, uno de los bogados La luna llena de fiesta en fiesta Es el canal que tiene el cielo Prenda mi boca No se lo deja a nadie 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 No, ya, ok Ya vamos de esto estilo Pancho Vamos a la duda acá decidemos que está... No, 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 no lo cortamos No, no, no lo cortamos ¡Bártale! Ahí está, hoy ya... Ya vamos para afuera Llegamos. Pero afuera, nos vamos para afuera Hacemos una pequeña pausa comercial Nos trasladamos hasta... La Barrilla del Gran Pancho del Sur Y ya volvemos con Pancho Después del ley, no se vayan Me queda mucho lugar, vamos el show después de la ley el show el show ya estamos de regreso nosotros en las pantallas de vivir y usted piensa que hace frío aquí no hace frío si hay calor humano, hay calor humano, Panchito, gracias por la carne, doctor, al que agradecer algo no, no estoy entorno, no, 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 que estábamos a bármara, para, para, estamos con los ganadores y le hacemos un aplauso a los chicos los bancheros de Lago Villarrica los bancheros de Lago Villarrica y Arturo, viejo bien, empacamos a vos muchachos los quiero visitar con su adoración la obra se siente sola si te sienten solo invitados de Lerito Lerito, venga pa acá también por Lerito yo os puedo hechos felicitados a los muchachos, son amigos míos de mucho tiempo he estado en la casa de ellos en Villarrita el papá encantador buena onda pero usted es súper malo para hacer vida social con negro mira chiquilla también como usted la podría cruzar un poquito con acá jaja que está rica la carne exquisita exquisita oye usted chiquilla como está está muy plata no se crucia pues señores estamos aquí chelassua se lo ha comido todo me dijeron parece que creció 15 centímetros chelassua es verdad que se lo ha comido todo me lo ha comido todo con chico de azúcar me lo ha comido todo con chico de azúcar harta carne así que estamos súper felices oye es verdad que ahora lees el carbón también lees el carbón claro que si a ver métese dentro hay que reconocer a la gente importante que anda ahora que hace Carlos Leiton Carlos Leiton un gran productor tremendo productor ahí anda Carlito por acá oye venga carlito venga carlito carlito usted tiene cara venga venga acá carlito tiene cara de asado no si carlito oye carlito carlito usted tiene cara de tintolio lo bueno para el tintolio además eso va en los kelly que bueno don carlo quiere mandar un saludo para el sur no pues bueno para el sur y también para el pavo allá está el pavo te esperamos allá compadre allá voy a estar por compadre oye aquí está el premio la verdad que pero que le está dando la espalda a la cámara o amigo para mí es un orgullo entregarle el disco doble platino al gran grupo que son los rancheros lago villarrica se lo vamos a entregar ahora ahora mismo a los rancheros del lago villarrica yo se los entrego entonces doble disco de platino por favor y 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